Hola, buenas noches a todos, mi nombre es Daniela Toro, soy embajadora de Hashtag 700, una comunidad de emprendedores latinoamericanos que están emprendiendo en todo el mundo. Nosotros empezamos esta idea de Hashtag 700, bueno realmente la empezó alguien desde San Francisco, con la idea de que los emprendedores en Latinoamérica estamos como muy dispersos, cada quien muy concentrado en su país. Los esfuerzos son muy locales, entonces pensamos en crear algo para unirnos todos. Estamos usando la figura de embajadores, es decir, tener personas, voceros en cada país de Latinoamérica y del mundo, en el momento tenemos personas de 25 países del mundo, y la idea es aumentar la oferta de meetups, eventos, conferencias, en cada una de las ciudades en donde estamos, y también que ustedes conozcan las posibilidades que tienen, de, no sé, tal vez quieran irse a México o quieran conocer personas como Pia, que es de Argentina, si no estoy mal, y que nos volvamos todos como una comunidad, por lo menos regional. Bueno, entonces estamos aquí, gracias a Laneros que nos prestó el espacio y que realmente fue fundamental en esto, también Startups Academy, y pues le quiero dar las gracias a Pia por ser parte de nuestro primer evento. Ah, no sabía que era el primero, gracias, qué bueno. Espero no olvidar un montón. ¿Todo está? Ah, bueno. Bueno, como mi nombre es Pia Giudice, soy argentina, ya les pido disculpas porque tengo dos cosas, hablo, soy como la más argentina de todos los argentinos, me dicen, hace dos años que vivo fuera, pero no puedo dejar de hablar y de mandarme cagada a estarme con el micrófono, en argentino. Y lo segundo que le pido disculpas es por lo que acabo de hacer, puteo mucho, digo muchas malas palabras, y por las otras, el que avisa no traiciona, dicen, así que esto lo tienen que saber. Estoy viviendo acá en Medellín hace solamente dos semanas y estoy muy contenta, la calidad de vida es mucho mejor que la de Bogotá, no me odian en Bogotá, pero es la verdad. Antes viví en Miami por seis meses y antes viví en México, en DF, que amo México, me gusta muchísimo, Miami no me gustó, México me gustó mucho. Todo esto fue porque era CEO de una plataforma de crowdfunding que se llama Ideame, o Ideame, como yo le digo, y estuve trabajando para la plataforma durante tres años y medio, hasta junio de este año, que en realidad la decisión la había tomado en diciembre, y junio de este año dije, se terminó la relación, todo mal, no, mentira, todo muy bien, pero me enfrenté con una situación bastante personal, que no sé si a alguien le ha pasado, que es la de, ¿y ahora qué vas a hacer? Que en realidad es una presión más del resto que propia, pero que uno que trabajó toda su vida, es como muy difícil saltar al vacío y decir, estoy experimentando, estoy pensando, no sé qué quiero hacer de mi vida, tengo 31 años, no 18, pero me está pasando esto. La verdad es que tenía que escribir un mail de despedida de Ideame, y entonces escribí ese mail, y después me imaginé como 28 situaciones de despedida diferentes, no sé por qué, pero finalmente estaba súper enferma, echa pelota, me desperté con el frío de Bogotá, y lo que hice fue escribir un posteo en Medium, y como despedida mando ese posteo, y digo, para que no me hagan preguntas que todavía no tienen respuestas, me estoy tomando un break creativo. Porque estaba podrida de que cada vez que yo decía, tipo, me estoy yendo, era como éxitos en tu nuevo camino profesional, y es como, no voy a tener ningún camino profesional, o sea, espere en un momento. LinkedIn todos los días me pregunta si ya tengo un trabajo nuevo, y la verdad es que no, y ya le avisé mil veces que estoy en un break creativo, pero todavía no me escucha, y me dice que mis probabilidades aumentarían muchísimo más si yo estuviera con un trabajo, y es como bastante cruel. La cuestión es que el break creativo se transformó en una marca, ¿por qué? Porque la gente me empezó a preguntar, o sea, la verdad es que estuvo bueno la cantidad de visibilidad que tuvo el posteo, y se transformó en una marca porque la gente me empezó a preguntar, ¿cómo va tu break creativo? ¿Qué estás haciendo en el break creativo? Y era como, la gente le daba dudas de saber qué estaba pasando. Empecé a escribir, a profundizar más en el tema, y lo primero que surge del break creativo son, ah, mirá, lo más importante de esto, lo tengo guardado, son unas cartas que tienen que ver con cómo hacer una investigación. Unas cartas que estas son, la primera versión, Jason todavía no me hizo la versión 2.0, pero la vamos a ver un poquito acá, igual la encuentran en Slideshare, después les paso los links, pero para que vayan mirándola, por lo menos el diseño, que no lo hice yo obviamente, pero es muy lindo. Pero fue el primer producto de break creativo, todavía no sé bien qué es break creativo, y eso me interesa dejarlo muy claro. Sé que es una comunidad de gente que, o sea, que esta presión de no saber lo que estás haciendo, no sé una presión, porque cada vez que vas a un evento también te preguntan de qué organización, de qué empresa sos, y no podés decir de ninguna, o sea, es como, es tremendo. Entonces, invito a todos que usen break creativo cuando no saben qué hacer, pero por lo pronto voy a hacer una comunidad para que la gente se encuentre, busque inspiración y quiera no tener un propósito en la vida por primera vez, o no, por primera vez cuando éramos chiquitos no teníamos ningún propósito, sino que jugábamos y jugábamos, y eso es lo que quiero intentar hacer con break creativo. Una comunidad para que nos encontremos. Coolhunting, porque el Coolhunting, antes de Ideame, antes de la etapa emprendedora, trabajé para marcas grandes, bastante grandes como Coca-Cola, Nobleza Picardo, Pepsi y demás, haciendo investigaciones de tendencia. Hace ya 10 años de esto, empecé, digamos, con el Coolhunting en Argentina. La verdad es que me gusta mucho, me parece súper interesante la búsqueda de las tendencias, y me parece que para los emprendedores es reimportante, o sea, es algo que tiene que estar en cada uno de tus proyectos, como emprendedor, tiene que estar el Coolhunting. Sin querer salir a buscar tendencias desesperadas y convertirse en un trendsetter, no es esa la orientación al menos que yo le doy, sino es más una investigación no tradicional para entender qué le pasa a la gente que te consume, qué le pasa a la gente que te sigue, qué piensa y qué siente, qué quiere esa gente. Para mí eso es lo más importante de cualquier investigación de tendencias, porque de eso se trata. Entonces, a partir de ahí surgen estas cartas y empiezan a surgir talleres que están orientados a emprendedores. Antes trabajaba para el rubro más publicitario, para agencias de investigación, para marcas grandes. Entonces, me di cuenta que después de IDEAMI, de ver cientos y cientos de proyectos pasar por la plataforma, la verdad es que me gusta mucho ayudar a emprendedores. Y me parece que, o intento al menos con estas cartas, talleres y charlas y demás, que puede ser como una linda, un lindo break por ahora. ¿Alguien sabe qué es el Cool Hunting? ¿Y que quiere hablar? Porque estamos todos medio tímidos. El Cool Hunting es bastante nuevo como metodología. En realidad, nace en la década del 90 y la embajadora es Didi Bordon. La verdad, la gran mayoría de la gente piensa que estás hablando de cómo detectar tendencias en el mundo de la moda. ¿Por qué? Porque Didi Bordon, su primer trabajo fue para la marca de zapatillas Reebok. Y lo que hacía era entender por qué la gente no usaba esa marca para la que ella estaba trabajando y qué cambios ella tenía que hacer en el producto, cuál era la innovación que ella tenía que hacer en el producto, o que, mejor dicho, Reebok tenía que hacer en su producto, para que la gente lo empiece a utilizar. Entonces, ella trabajaba netamente con la observación, que es la base del Cool Hunting, es la base de la investigación de tendencias, es la observación. Trabajaba observando a la gente y observando cómo la gente usaba estas zapatillas, ¿no? Y de qué manera, en qué momentos y por qué. Sobre todo, mucho por qué hay en la investigación de tendencias. Después, obviamente, eso se fue aplicando a distintas marcas de consumo masivo, marcas grandes, marcas chicas y así fue como surgió. Punto. Las tendencias, la realidad es que, ¿por qué son importantes? Porque nos pueden dar, nos pueden marcar un camino para que la marca pueda empezar a pensar en cuáles son las funciones que puedan hacer. Por eso es que las tendencias son interesantes mirarlas, tenerlas. Hoy, por suerte, hay muchísimos sitios de tendencias que nos las ponen enfrente a nuestros ojos, a las tendencias. Y yo para hablar soy mandada a hacer y con los dobles sentidos, por eso tengo que terminar la frase. Nos ponen las tendencias enfrente a nuestros ojos todos los días. Tren Central, Trend Watching, PFSK y así muchísimos sitios de tendencia. El punto, y yo creo que lo importante para nosotros es, ¿qué de esas tendencias nos sirven a nosotros y cómo las aplicamos a nuestra marca? ¿Cuáles están cerca y cuáles están tan lejos que no tienen nada que ver con el contexto? Por ejemplo, hace unos días, no sé si todos conocen lo que es la economía colaborativa, por ejemplo. Share Economy, economía colaborativa, me metí en un quilombo bárbaro. Consumo colaborativo. Es una temática que hoy por hoy es una tendencia y no voy a profundizar demasiado, pero hace unos días salió un artículo en Facts Company que habla de la muerte de la economía colaborativa. Como que no funcionó muy bien la economía colaborativa. Al que le interesa se lo comparto después. El punto es que el artículo menciona que hubo un montón de plataformas que trataban de hacer que la gente comparta sus bienes. Por ejemplo, lo que dice esta tendencia es que un taladro vos lo usás una vez en el año, 10 minutos y gastaste 30 dólares en comprarlo. Entonces, lo que plantean algunas plataformas es por qué no intercambiar ese taladro y prestarlo y así poder tener una utilidad. Como es hoy el Airbnb o como es Uber y otras plataformas. El punto es que, claro, en los Estados Unidos no funciona porque básicamente a la gente le importa muchísimo el tiempo, la instantaneidad. Y en Amazon, o sea, y compran un taladro en Amazon y lo tienen en 45 minutos en su casa. Mientras que por ahí en estas plataformas que hay que esperar a ver quién de sus vecinos del barrio llegan a tener ese taladro, ir, buscar ese taladro, volver. Y la verdad es que no hay gente que le interese mucho. O sea, viven al palo, como diríamos en Argentina. Entonces, por eso es que quizá no funcionan estas plataformas. Y acá a mí es algo que me parece muy importante y lo vinculo porque además de ser una tendencia, es que a veces es un problema de timing, a veces es un problema que tenemos que entender dónde estamos. Tenemos que entender cuál es el contexto, tenemos que entender el entorno y sobre todo a la gente. Entender si a la gente le interesa o no le interesa la propuesta que estoy teniendo. Y una investigación de este tipo te puede salvar las papas, otra frase argentina, perdón. Pero te puede salvar al momento de vos haber planteado un producto, haberlo lanzado al mercado y no haber hecho ni siquiera un testeo y que te vaya mal. Entonces, antes de sacar el producto al mercado, este tipo de investigación suele ser bastante económica, que además la podés hacer vos solito con algún amigo, si tenés socio que te ayude también. Y la verdad es que podés detectar insights muy interesantes como devolución a eso que vos estás pensando. Entonces, a mí realmente me parece que es muy, muy importante arrancar cualquier tipo de proyecto que uno tenga con este tipo de investigación. Ahora, uy, se ve bastante mal. Ah, y yo estoy como mandándome una cagada acá que les tapo a veces, ¿no? Pero, bueno, voy a intentar que no, me voy a correr. Chau. Para mí, estos, digamos, son los pasos claves de un Cool Hunter. O sea, hoy lo que vamos a ver es cómo labura un Cool Hunter, por qué esto es importante y después vamos a ver un poquito rápido las cartas que tienen ustedes en las manos, pero la versión 2 y las 15 más importantes que las que encuentran después en el Slideshare. Entonces, esto de observación como centro, estoy gritando mucho que creo que lo escucho hasta allá, ¿no? ¿No? Estamos bien. Ah, estamos bien. Bueno, ustedes me avisan porque yo soy muy gritona. Y si los taladro mucho me avisan. Hablando de taladros. Bueno, la observación es esa palabra clave que me olvidé de ponerla en el centro de este círculo importante que tenemos acá. Debiera decir observación, ¿sí? Eso es lo más importante que se los dije cuando hablé de Didi Gordon, que es el trabajo clave, digamos, y es lo que tenemos que estar todo el tiempo haciendo y trabajando desde la observación. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero la interpretación, el saber escuchar, el aprender a detectar, el argumentar, el sorprender, y muchas veces el inspirar, son las claves de un cool hunter. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué es lo que te pidan o qué es lo que necesitas hacer, vas a hacer más o menos énfasis en alguno de estos conceptos. A veces solamente uno puede inspirar, o sea, o te piden que busques inspiración acerca de una categoría específica de producto, por ejemplo. O quiero lanzar un nuevo producto al mercado y simplemente voy a detectar, o sea, voy a mirar qué es lo que hay. Me voy a inspirar para ver cuáles son las referencias que puedo o no puedo tomar, qué es lo que quiero o lo que no quiero hacer. Muchas veces vamos a tener que argumentar, vamos a tener que decir, quiero ir por este lado, entonces voy a ver con qué puedo argumentar esto. Eso es lo que vamos a ver y el foco, digamos, de lo que vamos a ver ahora. Ahora, yo me voy a mandar a observación y ahí, o sea, es como que cago todo. La observación, como les digo, muchas veces parece muy tonto decir, voy a salir a observar, pero acá lo importante es ser lo suficientemente metódicos al momento de salir a observar. ¿Qué quiero decir de ser lo suficientemente metódico al momento de salir a observar? La importancia de tomar nota y tomar registro de cada cosa que voy viendo y que voy sintiendo además. Eso es súper, súper importante para un cool hunter. Si uno no está atento a lo que está pasando en la mesa de al lado, que muchas veces trae problema con quien estás tomando un café, porque no, o sea, estás acá y también estoy allá, el aquí y ahora, el mindfulness no aplica para un cool hunter, o al menos cuando está trabajando. Pero lo importante es eso, es poder tener esa orejita parada para escuchar qué es lo que pasa, para observar y para mirar qué es lo que pasa en el entorno, para ver cómo la gente se vincula con cierto producto, qué pasa en el supermercado, por ejemplo, qué compran, qué no compran, qué piden los chicos. Esas son como observaciones típicas y generalmente se trabajan mucho en punto de venta. Pero miren, para que tengamos en cuenta lo tonto de la observación, les voy a mostrar este corto que hizo un... ¿Sí? ¿Funciona? Todos tenemos o creemos tener una mano hábil y otra que no lo es tanto. Que mientras la hábil se ocupa... Es un corto que... Que escribió un director general, hoy director general creativo de Grey Argentina, que se llama Diego Medvedoqui, que es un gran amigo también. Y es muy tonto, porque es un gran insight, ¿no? Esto de todos tenemos una mano hábil y la mano boba. O sea, pero que la mano hábil hace y la mano boba hace lo más lindo, por ahí, o lo más... O no lo más lindo, bueno, copiarse está bueno también, mucha adrenalina, pero puede ser lindo también. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? La importancia de poder observar hasta eso, ¿no? Como hasta nuestro cuerpo, digo. Entonces, y de poder pensarlo y poder registrarlo y poder preguntarse siempre y preguntar siempre el por qué. Espérate que esto... Ya está, queremos pasar. Bueno. Tropicana, soy muy ágil. Tropicana es una marca de jugos que no sé si está acá, está acá, está acá, me dicen. Y que no está acá, como podrán ver. Es una marca para la que me tocó trabajar hace ya un par de años, en donde, además de pedir algunos focus group, porque sí o sí había que hacer técnica de focus group, que es gente en una sala. Registrando todo, un vidrio, y del otro lado del vidrio generalmente está el cliente, o psicólogos y demás que están tomando nota acerca de lo que la gente dice. Yo no digo muerte al focus group, por ahí suicidio, estaría bueno, o se anula, no sé, veamos qué. Hay como textos para que la gente no esté toda cartonada dentro de una sala, sabiendo que la están filmando y que del otro lado está el cliente, para poder abordar mejor al consumidor y que se divierta y que sea una linda experiencia. Me parece que hay otras cosas interesantes para hacer y eso fue lo que fui trabajando, digamos, en este tiempo. Pero esto involucraba focus group, involucraba una investigación de tendencias y había algo muy interesante. Ellos querían trabajar el concepto de naturalidad, que era como lo más importante era eso, como nosotros somos un jugo de pulpa natural, somos el único jugo de pulpa natural que hay en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Nos vamos con mis socios en ese momento, decimos, bueno, está, vámonos al punto de venta a ver qué pasa, vamos al supermercado. Entonces, ¿qué vemos? Y es una cosa súper tonta y que fuimos al foco. Vemos que su principal, que se pita, está al lado de las frutas, súper natural. La verdad que más lineal imposible. Y muchas veces en punto de venta hay que ser lineal, la realidad es esa, hay que ir directo. La verdad que está en heladera. Yo no digo que estar en la heladera sea natural, pero, digo, si está refrigerado significa que por ahí se me va a vencer. Pienso como, normal, como el común de la ama de casa de 25 a 40, no. Entonces, digo, puede ser que entonces por eso está refrigerado, qué cool, qué bueno. Bueno, ¿qué pasó con Tropicana? Tropicana al lado de la cerveza y de los jugos en polvo. Entonces, ya desde el punto de venta la naturalidad no existe. O sea, existe para tus competidores y no existe para vos. Entonces, la primera recomendación antes de lanzar toda una campaña de comunicación y una plataforma en lo que quieras es comunicar naturalidad desde el punto de venta. Si no empezamos a comunicar naturalidad desde el punto de venta y estamos un poquito complicados. Y tiene que ver con observación. Entonces, lo primero es, ¿quién es, Elia? Amelie. Entonces, lo primero que tenemos que tener y lo más importante es esto, ¿no? La actitud Amelie. ¿Por qué la actitud Amelie? Todos vieron a Amelie. El que no la vio, vaya a verla y habría que volver a verla. Yo, de hecho, me lo debiera volver a ver. Amelie era una observadora. Amelie se preguntaba todo el tiempo distintas cosas súper cotidianas. Desde cuánta gente estará teniendo orgasmos en este momento, hasta si la escuchara, escuchara por qué, hasta los insectos, hasta dónde estarán. Digo, se preguntaba todo Amelie. Por ahí se lo guardaba mucho para ella, pero está bueno tener esta actitud. La actitud de preguntarse todo y de observar todo. Eso es lo primero que tenemos que tener. Lo segundo es el escuchar. Y acá les voy a mostrar un ejemplo muy concreto. La marca Lucchetti, ¿la conocen? ¿Escucharon alguna vez hablar de mamá Lucchetti? No, 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 no. Lucchetti es una marca de pastas que hace ya varios años estaba a punto de morir. ¿Por qué? Porque básicamente no la consumían. Y solamente en ese momento tenía pastas. O sea, nada más. Pastas que yo, pastas para mí son fideos. O sea, y me cuesta, pero ¿ven qué? Estoy ya metiéndome en el hágale pues. Y la pasta son como dos. Muy importantes. En fin. Esta marca de pastas estaba a punto de morir. Entonces van, la gente de la marca va a su agencia de publicidad, que se llama Madre, y le dice, queremos, y de hecho yo no sé si siguen o no siguen, igual no viene al caso, pero le dicen, queremos hacer, bueno, gastar los últimos pesos que tenemos en una campaña publicitaria. Y veamos qué pasa con Lucchetti. Entonces dicen, ok, perfecto, ningún problema, cuéntenos el brief, a quién va dirigida esta campaña, quién es tu público. Entonces, ¿qué pasa? El público de Lucchetti era el público de cualquiera, porque era una mamá que se llamaba Valeria, una mamá que trabaja y que además de trabajar es ama de casa también, que tiene hijos y es una excelente esposa. Esa marca, además está buenísima, tiene un lomo fantástico, tiene más o menos entre 25 y 40 años, es buena, nunca se enoja, es divina. Y ese es el brief, la descripción del público que una marca te pasa y que sigue pasando al día de hoy. Todas somos iguales o todos somos iguales y entramos en distintas cajitas de segmentos etarios, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre somos divertidos, amigables y así podemos seguir mencionando. Entonces la agencia ve el brief y dice, qué interesante, salgamos a ver cómo son las madres y lo que hicieron fue muy caserito este video. He aquí las madres de la publicidad, siempre perfectas, siempre impecables, siempre sonriendo con sus millones de dientes blancos como la nieve. Hay momentos de mucho amor, mucha ternura, pero hay otros momentos que la deberés matar. Mi sensación era la ganja de abrir la puerta y salir corriendo como por enano. No, 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 no. Bueno, entonces esta es la madre que la agencia detecta que es. No, no, esta es la mamá real, esta es la mamá imperfecta, esta es la mamá que a veces no tiene ganas de ser mamá. O sea, es como un poco cruel y duro, pero la verdad, o sea, es la madre que a veces tiene ganas de salir con las amigas, de divertirse, de viajar, de volver a su trabajo rápido o no. Y así, digamos, millones de descripciones podemos hacer. Entonces, claro, la marca dice, y sí, es verdad, esta es la mamá del brief que tenemos que hacer. Y a partir de ahí sale toda una campaña que se llama Mamá Lucchetti, con una serie de comerciales súper interesantes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver uno. Son dibujitos animados, entonces está bueno porque tiene como un doble público, que es por un lado la madre, productos, y es una de las marcas que más vende y más reconocidas hoy, gracias a, no a la campaña, digo, no solo a la campaña. No quiero decir con esto que la campaña es una cosa X, la campaña está buenísima. Pero todo surge, ¿por qué? Por entender bien a quién le voy a hablar, por entender bien quién está del otro lado. Eso es lo más importante. ¿Tengo que hacer algo? No. Entonces, esta es, por ejemplo, una de las publicidades de Lucchetti. ¡Llegué! ¡Hambre! Tenemos hambre. ¡Qué lindo! Se transforma en la mujer maravilla y les prepara algo, ¿eh? ¡Guándalo, mamá! ¡Guándalo, mamá! Veo que no te transformaste en nada, ¿estás siendo irónica? ¿Irónica? ¿Yo? ¡No! Me pusiste cara. Chicos, la viola me está haciendo la cara. Ustedes están haciendo la cara también. Ahí te viene vuelta, Vivi, hiciste encima. Momento, y me voy a decir adiós. ¡Vivis! ¡No, mamá! La verdad es que nos podemos pasar la próxima hora viendo comerciales, porque además hay muchísimos. Busquen mamá Lucchetti. Y la verdad que es muy interesante. ¿Por qué? Pero porque tiene insights que pasan cotidianamente. O sea, cuántas veces, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me ha pasado que mi madre me ha dicho que, bueno, listo, ¿qué pensás? Que soy la mujer maravilla. ¿Qué más querés que haga? O sea, limpié, hice la cama, cociné, ¿qué más? O sea, basta. Y esta es la madre más de hoy, ¿viste? La que salió a laburar también y es como, ¿qué? Después está la que no le gusta limpiar y así, etcétera, etcétera. Pero son insights muy reales. Muy reales no, son insights buenos. Bueno, entonces lo primero es, lo segundo digo que tenemos que tener en cuenta es los prejuicios, que eso es algo que nos acompaña toda nuestra vida hasta que nos vamos a morir teniendo prejuicios siempre. Seguramente cuando yo me paré acá, ustedes se sentaron, empezaron a pensar un montón de estas argentinas, que se piensa qué, no me hace reír los chistes, se viene a aprender un poquito mejor, no sé qué. Como un montón de cosas que uno tiene en su cabeza y que yo puedo pensar, ¿qué hace un ingeniero acá? No, mentira. ¿Cómo no puedo creer que este sea de sistemas? Y así, no, era de sistemas encima, se equivocó, qué boluda. Bueno, y ahí como que todos nos empezamos con nuestros prejuicios y a pensar un montón de cosas de gente y de situaciones. El punto es, si nosotros vamos a trabajar en una investigación, los prejuicios lamentablemente se tienen que ir y tenemos que hacer el máximo esfuerzo posible para estar hablando con una persona, estar haciendo una investigación y sacar todos nuestros pensamientos que pueden llegar a surgir en ese momento. ¿Por qué? Porque nos pueden arruinar realmente lo que nosotros queremos saber. Y cuando estamos emprendiendo y cuando se trata de nuestro proyecto, más todavía. Esto es súper importante, porque cuando es nuestro proyecto, es nuestro bebé, lo queremos tanto, que podemos llegar a preguntar algo acerca de nuestro producto y que digan, no, la verdad que no me parece tan interesante. ¿Cómo no? O sea, ¿estás seguro que no te parece interesante? Pero qué raro, ¿cómo no te parece interesante este producto? O sea, uno puede empezar a influenciar en la respuesta que nos da el otro y hay que tener mucho cuidado. Entonces digo, tras que todos somos prejuiciosos naturalmente y si encima estamos trabajando en una investigación para nosotros, para nuestro emprendimiento, ojo, mucho cuidado, porque nos puede doler muchas veces lo que nos digan, nos puede doler que no conozcan nuestra marca y demás y podemos influenciar bastante en la gente. Después otra de las... Ojo, chicos, con este diseño tremendo, quiero que se vea. Detectar. Y acá es básicamente ir a las tendencias. Estoy hablando de las tendencias. Tratar de entender o de detectar nuevas maneras de vincularse, de cómo la gente se vincula y cómo encontramos esas nuevas maneras, nuevas maneras de actuar, nuevas maneras de relacionarse. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron las palabras más usadas en Twitter con I love y I hate? Pero tenemos un caso concreto de Uber acá en Colombia que esta es la de aquel lado, desde acá, Pizzería Olivia, que debe quedar por acá bastante cerca porque era un lugar que iba por acá cerca, a la oficina de Startups Academy. Y miren cómo hay ya un English, ¿no? Cómo entendemos que acá en Medellín está lleno de extranjeros que por ahí y lo ven sobre todo en el poblado que hablan muchísimo inglés y cómo necesito adaptar mi producto a lo local. Y eso me parece interesante. Detectar quién está, quién es tu usuario y poder hacer algo al respecto. O el del Uber Bici también está acá, pero a ella lo enganché en Bogotá, que también, o sea, vos podés pedir un Uber Bici para poder llevar tu bicicleta después de todo el día o si de repente te pintó el alcohol, podés no manejar en bici y pedirte un Uber que te lleve a vos y a la bicicleta, lo cual me parece fantástico. Sobre todo teniendo en cuenta lo del alcohol. Pero es esto, ¿no? Es como detectar qué es lo que está pasando, cuál es el contexto, qué pasa con la gente que me consume o que me podría consumir y que por ahí no me está consumiendo, qué tengo que hacer, qué modificación, qué innovación tengo que hacer en el producto para poder llegar a esa gente. Lo de Uber English, después vi que se asociaron con Duolingo también, que es otra plataforma y la verdad que me parece como súper interesante. Y así podemos seguir detectando un montón de cosas más como... Lo que vamos a ver más adelante. Cierro acá. Pero digo, siempre hay chances de hacer algo diferente y eso es lo que me parece importante. Uno muchas veces, y sobre todo cuando emprende solo, cuando trabaja solo, cree que no puede hacer algo distinto, cree que no hay como mucha innovación que pueda hacer en eso que ofrece como servicio o como producto. Pero la verdad es que hay infinidad de cosas por hacer y lo interesante es justamente abrir esos ojos, ser más observador, salir a la calle, ir a una librería, sentarse en esa librería, mirar qué está pasando. Y eso muchas veces me ayuda en este proceso creativo de tratar de pensar en una innovación, en un producto o en un servicio, porque también pasa mucho con los servicios. Yo ahora estoy trabajando con muchos emprendedores. Mentira, no son muchos, son cuatro por ahora. Pero es como muchos emprendedores, esa gente me enferma. ¿Cuántos es mucho? No, cuatro. Para mí es un montón y estoy trabajando, empecé hace dos semanas. Y pasa esto, ¿no? Como al charlar con otra persona te ayuda a entender tu mercado y a entender muchas cosas que si vos no las hablás o no las ponés en un papel, por ahí no te parece que puede llegar a ver una innovación ahí. Entonces, eso es súper importante y es parte vital de cualquier proceso creativo. Por otro lado, tenemos la interpretación. Y en la interpretación hay un montón de cosas o un montón de abordajes. Uno, por ejemplo, es la lectura. En este caso lo tenemos a Baumann que es un sociólogo contemporáneo y todos sus libros son súper interesantes. A mí el que más me gustó, me encanta el amor. Y Amor Líquido fue como uno de los libros más interesantes que leí de un sociólogo. Cuando yo me recibí Sociología fue la última materia por la cual casi la pasé súper mal y después terminé mando la Sociología porque en realidad era cuestión de aprendizaje y de tener una profesora bastante hija de puta que me ponía muy mal. Pero después cuando empecé a leerlo por gusto y por felicidad y por alegría encontré como que la Sociología sí estaba buena. Y sí. Y es parte también muy importante de un trabajo de investigación como más desde el lado antropológico. esto que les decía que la librería son un gran lugar para inspirarnos. Este libro uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otro amor. es de Amalia Andrade una colombiana de Cali es ella y es interesante que cuente con ¿por qué? Porque desafía a todos los libros de amor digamos como les dije el amor siempre me encantó como concepto y siempre en los talleres trabajamos con consignas que tienen que ver con esto y me gustó mucho es un libro que está escrito a mano esa es otra otra tendencia todo me empujo acá no está escrito a mano pero casi todo el libro está escrito a mano y con y con sus propias ilustraciones que muestra de alguna manera la honestidad de ella a la hora de de escribir este libro es muy gracioso desafía mucho es como un stand up hecho libro sobre sobre todos tus tus problemas amorosos y todas las reacciones que vos podés llegar a tener ante ante un terrible desamor y me pareció algo muy interesante decir bueno a ver si yo tengo que buscar inspiración tengo que ir este por todos lados entonces como me pareció muy buena la y sobre todo tengo que ir en el proceso creativo casi siempre ¿no? el momento de buscar esa inspiración y Amalia Andrade encuentra muy claro cuál es su proceso creativo cómo trabaja a a a a a a a vamos a su primer lío y muy bueno o sea la mina se inspiró por él en la en la de la lambada lambada y de ahí para arriba imagínate como todo lo que puede hacer puedo encontrar inspiración en un bar este por ejemplo para definir cuál cuál es el baño de mujeres que obviamente es este boluda total pero para definir este los el texto digamos en un baño entonces digo y acá lo que lo que me parece interesante es eso es como que después de si a vos no te interesa saber si a vos no te interesa preguntar si no te interesa la observación es muy difícil que encuentres este inspiración y a veces una inspiración puede venir de un cartel que veo en la calle una planta no hay que no hay que tenemos la argumentación que también se trabaja mucho desde la argumentación cuando uno hace una investigación de cool hunting y digo la argumentación en varios lugares muchas veces en un comercial de tele una nota en un medio un sitio web un producto te puede mostrar que ahora lo vamos a ver o puede argumentar algo esto de un programa de una telenovela que se llama ciega a cita que en realidad ciega a cita surge por blog que tiene el mismo nombre ciega cita que lo escribió en ese momento era periodista carolina guerre hoy es guionista la verdad es que tiene una columna en diario la nación todos los domingos que cuenta a la hora de escribir super interesante que ahora está escribiendo como las telenovelas más vistas en argentina la cuestión es que en ese momento en ese momento en ese momento en ese momento en varios sociales en varias cuentas de twitter y además tenía varios blogs uno de los blogs era ciegasitas que era la historia de lucía lucía era una loser una perdedora que su hermana menor se estaba por casar en dos y pico de días no sé si era un año o era menos o algo así ponele que sea en 365 días y ella tenía que buscar para ese novio que la acompañe a la boda de su hermana acá es distinto creo o no sé ustedes me dirán pero en argentina es super cruel el tema de las bodas si vos no tenés un novio formal alguien que vos estés viendo de vez en cuando estés teniendo sexo y punto o sea tiene que ser un novio posta para que tus amigos inviten al novio o a tu novia a una boda si vos no tenés un novio formal o casi vos no estás casada no aplicás para ir con alguien a la boda no es que vos podés llevar un amigo o una amiga no, no, no no hay gata entonces es así de sencillo y es retrito y a veces también está bueno porque hay muchos solteros yo he ido por ejemplo de soltera de relleno porque había muchos hombres solteros en la boda de una cuñada de una amiga y a mí me llevaron como soltera entonces se llevaron a una amiga muy bueno muy interesante pero es bastante cruel entonces por eso les explico el contexto no sé si acá es igual en México podés llevar amigos yo también llegué a vivir a México y a la semana estaba en una boda vegetariana budista muy interesante en un pueblito y que fui con una chica que acababa de conocer no soy lesbiana para nada pero me llevo tipo como acompañante pues le parecía divertido el plan y a mí también entonces por eso les explico este contexto y ahora sí vamos a ver el video de esta solterona ¿por qué? ¿por qué la persiste? ¿por qué la persiste? ¿por qué la persiste? ¿por qué la persiste? Ay, no, hijita, la estoy ayudando a tu hermana. Tú no sabes muy bien qué es lo que quiere. A mí me parece que Irina sabe muy bien lo que quiere, mamá. Ahora te parece que sabe, a veces te parecía que no sabe nada. Bueno, está bien, está bien, mamá, está bien. Sigamos con tus ideas pacatas. ¿Qué me decís eso? ¿Qué me decimos pacatas? ¿Le casas a la menor de Susana, me contaste? Sí. Es que se casa una puta, mamá. Dicen que desde que adelgazó, le baja la caña a todos los casados del club, del barrio y hasta los amigos comitan el padre. Qué orgullo, ¿no? Bueno, sí, bueno, pobre Susana. Porque Pablo y Mariana, los otros dos, se divorciaron finalmente. Así que ahora va a poder decir que tiene una hija casada. Aunque le baje la caña a todos. Deportan. Al lado de los escándalos, tipo policías en acción, que se le arman en la casa, porque el ex de Mariana no le da, no le pasa, no le pasa. Y Mariana no le deja ver a los chicos. No es así. Así que no es contigo, lo mantiene a todos. No, 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 no. Porque Pablo acaba de tener un bebito con el... Con el je, 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 durante la casa, ¿sí? Ah, pobre Susana, ¿sabes qué me da el asti? ¿Por qué le recomendás que vivo haciendo una vez? ¿No sabés que sabemos todos que el marido le mete los cuernos hace años? Eh, que lo que pase a mí, voy a ser la primera en enterarme. ¿Vos terminara con eso? Sí, que la tarde, que el perfumado, más que cantar chiquita de mesa, con maíz por en los oídos, escuchando música electrónica, Bueno, algo que pasa es que Lucía habla, porque no entiende nada, que está sola. Habla por hablar. ¿Vos sabés que los solteros somos mayoría? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Hay un 35% de solteros contra un 40% de casados. Si a ese 35% le sumas un 18% de divorciados, que también están solos. Somos más del 50%, mamá. Y ustedes no nos ganan, ni sumándole el 8% de parejas extramatrimoniales que andan dando vueltas por ahí. ¿Cómo es que continuemos solturos en la Argentina? ¿Escuchaste? Porque aún tienes un gusto ser minoría, pero nunca te gustó que te faltaran candidatos. Y si sumo a tu primer gran fracaso, mi padre, y tu segundo gran fracaso, perdóname, y no sé cómo te sobra, tan correcto. ¡Chao! 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 Pero acá tenemos como... Es interesante el bloque, porque estamos hablando de argumentar, y a veces, digamos, y fue como una manera excelente de argumentación que lo hicieron en la tira, ¿no? O sea, ¿cómo lo mostraron? ¿Cómo mostraron esta mayoría de solteros y esta gran angustia que ella tiene por este planteo social, obviamente, de tenés que casarte, tenés que tener hijos, tenés que, tenés que, tenés que... Casi no vivas por el tener que ser. Y es súper interesante. Básicamente, yo podría, con esto, argumentar, nada que ver, pero esto, para esto que yo les contaba del break creativo, ¿no? De este espacio en el que estoy, en el que la verdad no sé lo que quiero, o sea, estoy definiéndolo, lo estoy experimentando, y en definitiva, tiene un paralelismo con esto en cuanto a la presión social, ¿no? Como al tener que, tenés que tener un trabajo, el trabajo dignifica, entonces, ¿cómo puede ser que no sepas qué querés hacer con 31 años? Es como un desafío bastante interesante y para mí es una argumentación buena, que va en otra línea para este momento también. A veces, necesitamos argumentar cuando vendemos algo. de peso y me lo ofrecieron en vivo, en la cara, para hacerme una cirugía estética. Digo, o sea, se ven las transparencias. No soy la flaca escopeta, tengo mi cuero, o sea, mis piernas, que fue por esto que te doy la tiburela, pero, este, publicidad gratis, este, no, pero, digo, lo primero que me dijeron cuando me senté, su argumentación y esta propuesta de venta era, mirá, esto es un tratamiento que vos tenés que hacer constante, que te vamos a medir y vamos a dar la cantidad de sesiones, pero lo interesante es que cuando vos bajás en medidas, no las volvés a subir y además tonificás y no es lo mismo que una cirugía estética y yo la miré conmigo diciendo, me decagué de risa y le digo, voy a ver la cirugía estética de la tibia de la entona que me estás contando y es obvio que no tiene nada que ver. Entonces, lo que ella me dice es, mirá, la realidad es que estás en un país en donde las cirugías estéticas están a la orden del día y nosotros competimos con las cirugías estéticas. Entonces, como acá vienen muchas mujeres que quieren bajar de peso, que quieren afinar un poco su cuerpo y demás, la solución más fácil y más rápida es hacerse una cirugía y nosotros tenemos que competir contra eso porque estamos ofreciéndole un tratamiento en el que tienen que esforzarse porque hay que comer, cerrar la boca básicamente y hacer ejercicios todos los días adentro de una cápsula, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá que interesante lo que propone Nike hace un tiempo es evaluación y que no es Y escuchen la letra. Quiero practicar, no quiero el culo que estás, quiero mío para el cual, para que hagamos las mujeres, para moverlo todo, con el ritmo abdominal, mira como sube, ya da la lina, el todo se adorma con aceite de oliva, soy tu verdad, para que no te quita, para que te envía, para que te envía, para que te aniquila, ahora que yo te lo digo, tu cuchillo, dejo de mi ombligo, ahora que yo te lo digo, ya verás que, que no te quedas conmigo. Suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón que si te pone bombón, suda el jamón, suda el jamón, suda el jamón pa' que te bomba bombón, mueve el jamón, mueve el jamón, mueve el jamón que si te pone bombón, mueve el jamón, mueve el jamón pa' que te bomba bombón. Aquí están las perras, la más sucia del planeta Tierra Y me voy para que no me digas mentirosa Yo te lo digo, y si no ando Esta carne la pasa por tus manos A quemar la grasa, pa' moldear a la masa Y no ves como pasa, que si soy grosera Que me desespera, sobremanera Ve lo que te espera, si quieres tener tu espera Pero de veras, es mejor que te ponga la sudadera Soy la que te mueve, antes que lo pruebe Soy la que te enseña y te quita las pernas Soy la que te informa y te tira la bomba Me costa de forma, es mi única norma Suda el jamón, suda el jamón Suda el jamón, que si te pone bombón Suda el jamón, suda el jamón Suda el jamón, pa' que te ponga bombón Suda el jamón, suda el jamón Suda el jamón, suda el jamón, sobremanera Entonces, esto es un muy genial manifiesto también que usa Nike que usó Nike para su línea que se llamaba Body by Dance que básicamente también tenían que competir contra las cirugías porque las mujeres no comprábamos ropa para hacer deporte porque básicamente casi no lo hacíamos. Entonces, lo que hicieron fue pensar de qué manera competir con la cirugía sobre todo en América Latina que la verdad es que hay un porcentaje muy alto de cirugías estéticas y lo que hicieron fue lanzar, escribir la letra, la música, es de la Mala Rodríguez que además es la que canta. Interesante porque además pone el retón, que ahora bueno, ya no mucho pero en ese momento como que estaba muy en auge también. Y la verdad es que la propuesta de venta es interesante, es bailar, es sudar el jamón que así es como te vas a poner bombón, que así es como te vas a poner bien buena. Entonces, está bueno, es una marca de ropa deportiva pero que a la vez también concientiza de alguna manera con esta campaña. Fue una campaña súper grande que esto lo pautaron en MTV y en canales de música, en otros canales de música locales, en Argentina era ponerle Match Music y fue como muy interesante los resultados que tuvieron. Entonces, el por qué es lo que nosotros tenemos que encontrar cuando pensamos en estas ideas nuevas o cuando pensamos en innovar en nuestro producto. Es como, bueno, a ver, encontremos esos por qué, busquemos esas respuestas de la gente, de nuevo, de la televisión, de la calle, de los diarios, pero busquemos esos por qué desde muchos ángulos y eso es lo que tenemos que, y es lo más interesante. Y por otro lado, sorprender, nunca tenemos que dejar de sorprendernos, ¿no? O sea, eso es como lo más importante porque si no es como, si perdemos la capacidad de sorprendernos todos los días con lo cotidiano es muy difícil poder sorprender al otro. Entonces, básicamente acá lo que les traje con respecto a eso es, hay como un auge de emojis utilizados de millones de maneras diferentes, emojis, readmojis y demás. Esta es publicitaria, esta es súper interesante, es una aplicación de una ONG que se llama Brist, que es una ONG sueca, que obviamente, y además me parece interesante todo el proceso porque sabe que los adolescentes, digamos, son los que más usan emojis o debieran, porque todos los usamos mucho, pero los adolescentes casi que se comunican todo el tiempo con emojis y entendiendo esto, o partiendo, mejor dicho, de esta observación muy interesante, es que hicieron estos emojis que son, cuando vos estás abusado o te golpean y te golpea tu papá que tomó una copa de más y demás, tiene esa opción de emojis para poder comunicarle. Hay veces ellos dicen que no lo puedes transmitir en palabras y entonces, por eso también lo hicieron y es una campaña en que tienen una línea para llamar y demás. Súper interesante, ¿no? Y acá tenemos como otro uso totalmente distinto al anterior que era una página de emojis para publicistas netamente. O como una marca, como Chevrolet, manda un comunicado de prensa con emojis porque siente que no puede expresar en palabras lo que es su auto. Entonces, manda este comunicado y está bueno, digo, ¿cómo haces para atraer a la atención de los periodistas que todos los días les llegan cientos de comunicados? A mí, yo soy relacionista pública y además de patear mesas, me tocó trabajar con periodistas y es todo un desafío, porque la verdad es que esta vez que estamos todos los días recibiendo lo mismo en formato boletín de prensa, donde le contamos lo fantástico que trabajamos y que hacemos las cosas. Y por lo menos acá, yo no sé si lo publican o no, yo creo que sí, pero por lo menos llegás de otra manera un poco más divertida y le sacaste como una sonrisa al tipo que está recibiendo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Como, ¿cómo haces para sorprender al otro? ¿De qué manera? Con algo cotidiano como son los emojis, por ejemplo, ¿no? Que lo usamos todos los días y lo tenemos en nuestro teléfono. O no sé si vieron, además de grupos de preparación creativa, no sé, con un grupo de amigos, pero estos son refranes populares, hechos en, y si me corro estaría bueno para que lo vean, en emojis también, también. Y así hay un montón de, les deben llegar un montón de cadenas que usan los emojis y es como bien interesante. Vía pública, McDonald's, sacó una línea, una línea de productos, entonces, de remera, remeras, no sé, camisetas, este, y usó emojis para, por ejemplo, esta vía pública que tiene que ver con el, con los atascos que hay por, 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 ¿ves? Como que no lo puedo decir y ahí lo ven y lo entendieron todo, no hace falta que diga nada. Pero, pero, ¿cómo una marca lo utiliza? Desde una vía pública, otra ONG lo usa para, para causas que tienen que ver con abusos, como otra marca lo usa para hablar directamente con un público que le es muy difícil y de eso se trata, o cómo los publicistas lo usan para reírse de los clientes y así podemos darle o podemos pensar, si ahora hubiera una actividad en el taller, sería esa, ¿no? Por ejemplo, como, ¿qué otras utilidades le podemos dar a los emojis para nuestras propias marcas con las que estamos trabajando, nuestros propios proyectos y cruzar categorías? Es como bien, bien interesante. Entonces, esto de para sorprender primero, lo más importante es sorprendernos nosotros, si no, no lo, no lo vamos a lograr. Y ahora lo que les muestro es la versión de las, una versión muy, muy cortita de las cartas. Esperate que acá, este, ¿cómo era esto? Mostrar, visualización, esperate que no lo encuentro. Pantalla completa, acá está. Estas cartas surgen de nuevo, eran algo, años y medio trabajando para una plataforma totalmente digital, como fue, como es, no fue, como es ideame, necesitaba de alguna manera tener algo, o sea, no sé, tener algo en mis manos. y lo que me pasaba era que todas las cartas que veía y que me encantan me gusta mucho jugar con cartas es como muy lúdico al momento de hacer una investigación no estaban todas en inglés como una de las que me gustan mucho es las de IDO y están buenísimas pero están en inglés y no todo sirve para una investigación de cool hunting la verdad entonces necesité hacerlo en español ponerle además lo que yo había aprendido en el camino y lo que me parecía que podía servirle y orientarla porque la primera versión que ustedes tienen en las manos estaba más orientado a los publicistas a lo marketinero, a la investigación pero lo que hice con esta segunda versión es orientarla más a los emprendedores y que cualquiera pueda agarrar y pueda decir bueno, me voy a poner a investigar a mi consumidor por ejemplo entonces lo que hice fue básicamente pensar en tres módulos acá solamente vemos 15 de 40 que son las cartas pero lo que hice fue pensar en tres módulos el módulo nuestro que además me parece interesante porque en este trabajo que estoy haciendo con emprendedores es mucho que dejar poniendo el culo en la siente y es pensando en nosotros uno muchas veces cuando un proyecto personal como que lo tiene tan claro que lo hace ¿entendés? pero esa claridad está solamente en nuestra cabeza y es muy difícil ponerla en papel y poder expresarla y que todo el mundo la pueda entender es como un gran desafío y es ahí donde nos damos cuenta también de muchas cosas entonces toda esta primera etapa tiene que ver con la marca tiene que ver con una introspección que tiene que hacer la marca o que tengo que hacer yo como marca personal o el servicio que puedo ofrecer toda la segunda parte tiene que ver con la gente y ahí sí es como lo más divertido porque es la gente que sale o sea que vos salís a buscar y cuáles son las técnicas que puedo usar para obtener información de la gente y lo que me pasó en la primera sección que anda por ahí es que la parte de crear me había quedado más pobre que no sé qué decirles pero como que dije no tenía solamente una carta la parte de crear y ahí lo había dejado tipo continuará pero lo que intento con esa tercera sección es enseñarles a cómo qué hago con toda esta información porque si no es como una angustia tremenda de decir qué bueno pía me enseñaste a salir a la calle qué bueno pía me enseñaste a mirar y a buscar y a hablar con la gente qué mierda hago con todo esto ahora pía y la intención es que puedan hacer algo al respecto y seguramente habrá millones de maneras de hacer algo y yo solo propongo algunas entonces de eso soy tremenda pero cómo miércoles hago ahí sí vemos todos algunas de las cartas de este proceso de nosotros que tienen que ver con esta introspección lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que queremos investigar y por eso otra de las cosas que me parecen importantes en las cartas es no voy a usar todas las cartas no es necesario porque la parte de la gente la parte del medio tiene como 15 técnicas distintas si yo voy a usar cada una de esas y a veces hasta medio repetitivas puedo estar muchísimo tiempo haciendo una investigación entonces lo primero es tener el objetivo muy claro y después definir cuáles son las cartas que me sirven en concreto para mi proyecto entonces la introspección el pensar en ese consumidor y el poder escribir en este caso cómo es la gente que me consume cómo es la gente que me lee cómo es la gente que me come y demás y entonces definir estos arquetipos y lo más interesante de esto es poder hacerlo de una manera divertida como vimos de Mamá Luquete y no salirnos de esa caja de decir 435, etcétera, etcétera, etcétera que hablamos antes eso me parece súper importante la investigación secundaria hay muchísimos reportes que están ya hechos de la categoría del producto de lo que quieran hay mucho que está entonces también es esa disposición de sentarnos y buscarlo y es buscar qué es lo que ya hay acerca del tema lo paso rápido la realidad es que lo que hacemos es en los talleres trabajamos con las cartas concretamente y con un objetivo de investigación y salimos a la calle y corroboramos y demás pero ahora es solamente como algo muy muy rapidito para mostrarles estas cartas estas 15 cartas que están acá que las puedan usar porque están en FlyShare y si les interesa después vienen al taller que vamos a dar en noviembre entonces después la gente que esto es lo más importante es digamos es el es el cuerpo de toda y de toda investigación y este esto del periodista que todos tenemos dentro pero pero con muchísimo cuidado porque tampoco nos creamos el rol del periodista porque a veces nos creemos el 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 periodista y desenfocamos la atención en en la persona estamos pensando tanto en las preguntas que no escuchamos las respuestas entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado en cómo lo hacemos o cómo lo filmamos digo no hace falta filmarnos a nosotros hay que filmar a la gente a ese consumidor y no a nosotros entonces digo es el rol del periodista obviamente pero con muchísimo resguardo de no irnos para para el otro lado y estar como muy concentrados en eso una etnografía que es ir a la casa de la gente básicamente y ver qué es lo que hacen dependiendo de cuál sea ese objetivo puede ser las fotos también son interesantes porque a veces es una actividad que yo puedo salir a la calle con un guión en específico puedo decir bueno quiero relevar el romanticismo en Envigado por ejemplo y quiero ver cuáles son todos los signos de romanticismo que hay en Envigado entonces veo desde alguna flor alguna planta que me llamó la atención algún nombre de la calle que me llamó la atención y así etcétera etcétera puedo como relevar mucha data que me pueda inspirar para pensar algo nuevo o puedo tener puedo decirle a cinco personas que me manden fotos de su día entonces ahí es muy interesante porque la gente te muestra lo que quiere mostrarte pero en ese quiero mostrarte esto hay una edición y hay un foco bueno que me puede servir mucho para lo que esté trabajando a veces le puedo decir che tomate fotos en el desayuno en el almuerzo dependiendo de para qué lo necesite y para qué trabaje a mí la de las fotos me ha resultado mucho si tengo dudas les pido que me explique un poco más alguna foto y se va viendo como toda la evolución desde por ejemplo cuando uno le pide fotos de todo el día desde la mañana como preparó la primera foto hasta la última foto de la noche cuando ya se echó las pelotas de sacar fotos y ya no no hizo como una escena ideal de esa foto y eso es muy interesante etnográficamente también las señales que era lo que lo que les decía y por último la sección de crear que básicamente tiene que ver con cómo cuento esa historia tiene que ver mucho con ese storytelling que muchas veces muchos de ustedes lo deben haber escuchado pero cómo cuento la historia para qué me sirve cómo traduzco esos insights si son solo observaciones que voy a querer anotar entonces una de las cosas interesantes es volver a estructurar toda esa data con preguntas concretas que tienen que ver con esa investigación eso es como lo más fácil porque de verdad es muy angustiante y puedo estar toda la vida investigando algo entonces si yo no me pongo un tiempo y después no bajo toda esa información a tierra nunca va a ser suficiente o sea la sensación es me falta más me falta más datos me falta ver más gente entonces hay que ser como muy rigurosos en esa estructuración después otra otra de las maneras es empezar a agrupar por distintos patrones y ver digamos cuáles son los insights qué es lo que se está repitiendo en la gente que vi o en la calle o en los barrios y esa es otra manera de poder agrupar distintos conceptos por ahí que quiero después profundizar más y así digamos hay como otras otras maneras más que están en todas las cartas ¿cómo están hasta acá? bien bien bueno qué bueno hay alguna pregunta que quieran hacerme algo que quieran saber vamos a hacer un taller después les van a mandar la data desde desde acá desde acá desde Laneros que yo le digo Laneros perdónenme pero lo tengo que decir desde Laneros les van a mandar la data y la info del taller en general lo vamos a hacer seguramente un sábado en noviembre es un taller de seis horas yo además lo que hice y que también lo tengo para los que lo quieran son canvas de tendencia en donde son dos canvas diferentes hay un canvas que hice que es para detectar tendencias y hay otro que a mí me parece bastante más interesante por el poco tiempo que todos nosotros tenemos que es para cuando la tendencia ya está ya existe ya la vemos ya la vimos en 28 sitios web ¿cómo hago para esa tendencia aplicarla concretamente a mi producto o al contexto en donde estoy? entonces en general lo que hacemos y lo que hacemos en general no lo que vamos a hacer en ese taller es trabajar con canvas más cartas no uso nada de proyector nada de videos nada de nada simplemente es es taller es mesa es collage que es otra técnica más que está dentro de las cartas como muy muy manual este y muy de salir a la calle y enfrentarnos con la realidad de eso se trata el taller con un objetivo específico se trabaja en duplas o sea y la verdad que está bueno es divertido y nos y aprendemos a cómo hacer ese trabajo de campo básicamente que es lo más lindo y lo más interesante eso es todo amigos odio vender la verdad que eso es algo que tengo que aprender a hacerlo mejor pero no sé si hay alguna pregunta igual hay preparado un gran catering ¿no? afuera ¿sebastián afuera hay un gran catering preparado? sí preparado hay un gran catering pero es que están online qué pena se lo pierden pero igual ahora salimos y podemos charlar y mejor ¿no? así nos paramos un poco ustedes deben tener el culo rechato este igual Felipe tiene el micrófono así que no de nada muchas gracias laneros muchas gracias startups academy muchas gracias publicados que ahora pues nos va a ofrecer el catering mañana vamos a tener un desayuno en movilidad es un evento acá mismo en el corte de laneros en el cual se pueden inscribir por enbra y los que hicieron tienen un descuento del 25% con el código con el código PIA ese A mayúscula academy en Eventbrite para que nos acompañen vamos a hablar sobre tecnologías sobre tendencias y va a ser como súper acá muy bacal para que nos lo pierdan gracias gracias me aplauden un poquito me van de melano bueno ahora es verdad lo de afuera o no es cierto no mentira bueno gracias por venir chau no vamos afuera pero yo les pido un minutico que pena no 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 pero no necesitamos que le hable en esta parte pero bueno este evento pues es gracias a hashtag 700 a startups academy alaneros pero especialmente lo que viene ahora es gracias a public house que es nuestro pastro 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 cierto ellos nos enviaron algunas cositas para que ustedes puedan picar para que puedan comer algo y no se vayan pues como como un poco hambrientos entonces les vamos a agradecer a ellos buscando en facebook public house y dándole like a su fanpage entonces sería como bonito agradecimiento para ellos y para los que estén viendo el streaming si quieren darle like a public house pues sería interesante que ellos se den cuenta y que las personas puedan de alguna manera querer patrocinar estos eventos que pues nos benefician a todos realmente public house envigado exacto estoy dando mi like eso y todavía no probé la comida ya enseguida vamos a probarla y muchas gracias de verdad por venir no gracias 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 por ver el video.